He despertado, encadenado, oh vela chao, vela chao, vela chao, 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 la tierra mía, me la han robado y han incendiado mi país. Abran sus ojos, hay un tirano, oh vela chao, vela chao, 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 ese tirano, desde su torre, nuestras cadenas a deber. El movimiento de libertad, oh vela chao, vela chao, vela chao, 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 es para todos, es un gran fuego que nuestra isla salvará. Juntos peleamos, solos morimos, oh vela chao, vela chao, vela chao, 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 quememos todo hasta cenizas y volveremos a empezar. guitar solo Voy a golpearme, a metrallarme, oh vela chao, vela chao, vela chao, 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 mi sonrisa, ensangrentada, nuestra lucha contigo. Y si me muero, yo haré riendo, oh vela chao, vela chao, o vela chao, 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 y si mi cuerpo arden las llamas, serán llamas de libertad. guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo